Una denuncia que nosotros hemos tenido y que bastante, que fue lo del robo de acumulador por la barrera de Analco, se atiende, se monta a un operativo especial, elementos de esta corporación a bordo de la 2177. Encontraron a una persona que fue señalada previamente por su denunciante, de nombre Oscar Fernando Esparza Gutiérrez, de 36 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Silvestre Revueltas. Según la afectada, el detenido le sustrajo de su vehículo un acumulador o una batería para carro, el cual le fue asegurado al momento de su arresto. Este sujeto fue ingresado a los separos de esta corporación y después puesto a disposición del juez administrativo, se le toma también su certificado médico y resulta que viene o está bajo los influjos del alcohol y bueno, ya en este momento está él respondiendo por estos hechos. Gracias.